Este año cumplimos la quinta edición de unos galardones que premian a aquellas personas, empresas o instituciones que destacan por su compromiso en la defensa y la promoción de lo que significa ser español. Y por eso nosotros, los españoles del presente, podemos estar orgullosos de ese legado y de esa historia. Como también podemos estar orgullosos de haber conseguido que hoy España sea uno de los espacios de convivencia en libertad y tolerancia más avanzados del mundo. Me gustaría señalar que lo que tienen en común los galardonados con los premios de NAES es su patriotismo y por ello me alegra que estos premios sirvan para proponerlos como ejemplo para todos los españoles. Quiero darle las gracias a los premiados porque con su ejemplo nos inspiran a los demás. Y además nos hacen poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de todos, al servicio de España. Muchas gracias.